Música Estamos en el Galpón 11, ahora rebautizado Galpón de la Música Hoy vamos a estar haciendo un show eléctrico acá en el Galpón Con los socios del rock, que es la banda que me acompaña Y bueno, estamos muy contentos porque vamos a empezar a tocar los temas del disco que salió hace poquito Que se llama Arena Lo vamos a mezclar un poco con los clásicos internacionales que me gusta interpretar Vaya a subir la roca Ella baila por todo el salón En su vida no puedo ver la esencia De libertad, del niño y del amor Que el tiempo no te apague esa mirada Y que el baile siempre por todo el salón Somos combustible en el mundo del fuego Donde estés, te estamos esperando Siempre hay un lugar para ti Ya lo ves Ha pasado tanto Siempre hay Un lugar Y es aquí Que el tiempo no te apaguele Y es aquí Y es aquí Y es aquí Que el tiempo no se apaguele Que el tiempo no te apaguele Y es aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.